Vale, a ver que me... a ver que es lo que más ansiedad me da Los hombres o las mujeres Pues... o las mujeres Me dan más ansiedad Siguiente página Un avión o las multitudes Las multitudes Siguiente Las alturas o ahogarme Esto es difícil, eh Las alturas o ahogarme Yo nado bastante bien en las alturas Pero de una caída me mato Una serpiente o una rata Estoy acostumbrado a estar con Fargan así que las serpientes Las ratas no me dan miedo Seguimos Pasamos de página A ver Una pistola me puedes pegar un tiro y me matas Con un cuchillo Te puedo matar yo Eh, no, es al contrario Bueno, en verdad me da más ansiedad un cuchillo Porque, claro, que te maten con un cuchillo Es más aparatoso Un tiro, pum Te he pegado un tiro y adiós Pero un cuchillo es como Madre mía, me están manchando de sangre De acuerdo Seguimos La cucaracha o las serpientes A serpientes La cucaracha la piso Y ni eso Seguimos Está bien el cuchillo Oh Un payaso o un espantapájaro Hombre, un payaso siempre me da un poquito un espantapájaro Un payaso Un payaso más Seguimos Tripas o los cuervos Las tripas Los cuervos me dan un poco igual Son bonitos incluso Te diría yo Un poquito Alarmado el que tengo ahí colgado, tonto Toma Que decisiones Que decisiones tome Hace años Vamos a comprobar Que hizo mi yo De hace años Tengo curiosidad Los hombres o las mujeres Vamos a poner que Más ansiedad Las mujeres Por algún motivo Ajá Ah, vale Giramos la página Vale Los aviones o las multitudes Las multitudes Vale Siguiente Ahogarme o las alturas Yo creo que más ansiedad Sería ahogarme Las alturas no me dan miedo Que mentiroso Que mentiroso Me dan miedo Me dan miedo Me estaría haciéndolo fuerte Que mentiroso Maldito triple siete Ese triple siete No me dan miedo las alturas Que mentiroso Que mentiroso Me estaría haciéndolo fuerte En ese momento Seguimos Vale Siguiente Siguiente Yo creo que La derecha ¿No? Dios mío ¿Quién es ese? Que no era yo Chavales Que estaba grabando Maldito Roberto De Luque Ese me quitó Sí, sí, sí Me quitó el canal En ese momento Serpientes tampoco Las veo tan No, claro Pero esto igual Es que no conocía a Fargan Esto se lo voy a justificar Porque yo no conocía a Fargan En ese momento ¿De acuerdo? No conocíamos a Fargan Y es posible que De hecho las serpientes Me angustan siempre Que me angustan Bueno, en verdad Que las serpientes Me angustan siempre Eso sí que no lo voy a negar Es decir Me dan miedo Pero me gustan A nivel estético Ahí sí te lo compro Pero las ratas No conocíamos a Fargan Vale Siguiente página Pistola o cuchillo Aquí Creo que me he equivocado Esta vez diciendo Cuchillo Casi que me da más ansiedad Un cuchillo Es decir Una pistola Te pueden pegar un tiro Y fuera Pero el cuchillo Es como que Tiene que ir detrás Y Muy bien Esto Volví yo A ser Millo El cuchillo Diréis De aquí Vegetta se va a quedar Loco perdido Puede ser Claro Aquí Después de conocer a Fargan Volvemos a lo mismo Yo creo que Las cucarachas No La ansiedad Fargan De verdad Las cucarachas no Están bien Pero las cucarachas Las pisas y fuera La otra Ahora se te puede escapar Espantapájaros O payasos Hombre Si son payasos Como los de la izquierda Evidentemente los payasos Muy bien Muy bien Vegetta Hemos Hemos cambiado Lo de las alturas Lo de las alturas Ya ha salido dos veces El tema del espantapájaros Tanto en la primera foto Del primer capítulo Como en este He dicho Ha dicho lo mismo Con la pisada Que pisada No sé si tiene algo que ver Las vísceras O los cuervos Pues los cuervos No me dan ansiedad De hecho me parecen bonitos Las vísceras He dicho lo mismo aquí Espera He dicho lo mismo aquí Las vísceras O los cuervos Pues los cuervos No me dan ansiedad De hecho me parecen bonitos Las vísceras Pues que miedo He dicho literalmente La misma frase Puede ser Puede Puede ser Que haya dicho La misma frase Vale Te he alarmado Lo siento Lo estás haciendo muy bien Ah espera Espera Que sigue Vale Chicos Sigue No veo más Continuamos tomando decisiones Vale Continuamos tomando decisiones Volvemos Antilldown Volvemos Antilldown Eh Play 5 Esto sigue Cuidado A ver cuánto he cambiado En tantos años Pero lo de las alturas No me dan miedo Las alturas Eso era un poquito mentira Yo creo que he tenido miedo A las alturas A ver Es verdad Es verdad Que tengo miedo A las alturas Muy altas A unas alturas De Es decir Yo me puedo asomar A una cosa De 7 metros De 20 metros Literal Y no tengo miedo A lo mejor En mi cabeza Estaba eso Te lo voy a justificar Por ahí Siguiente Araño o serpiente Claro Es que en este caso Pues La serpiente Aquí va Va a cambiar Porque va a ser La rata Y tal Así que aquí Bueno Las agujas A ver Las agujas Por lo general No me dan Mucha ansiedad No me gusta Que me hagan análisis Pero Payasos Los payasos Los zombies Te acostumbras A los zombies No Los perros No me dan Nada de ansiedad Me encantan Siguiente Las tormentas No las tormentas De hecho Lo gozo Un día con tormentas Es espectacular Es muy interesante Gracias Gracias por Responder Con tanta Diligencia Así soy Serpientes Hayasos Y vísceras Menuda combinación Suena una noche De viernes Perfecta Oye Me temo Que nos hemos quedado Sin tiempo Pero Vale Vale Cállate Vamos a comprobar Mi antiguo yo Tengo curiosidad De esta parte Aquí me ha dejado Con el culo torcido Vamos a ver ¿Dónde estaba esto? Aquí Vale 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 Ahora vamos por tiempo Pues Pues Eh La izquierda La izquierda Que sería lo que he escogido Como serpiente Bien Lo que más ansiedad Nos puede llegar Dale Es que una araña Tío La plaza Si ya está Las vísceras Las agujas No me da miedo Vale Ni tampoco las Esta Ansiedad Como tal Digo Vale Siguiente Eh El payaso El payaso El payaso Es que da muy mal farío Un payaso Tío Vale Siguiente Las vísceras Tío Es decir Es que las tripas De un animal O de una persona ¿Sabes? Me daría con muchísimo asco Vale Las vísceras Juego con las vísceras ¿No? Venga Siguiente Muy bien Muy bien Vegetta del pasado Muy bien Ya hablaremos Sobre el tema De las alturas Vegetta del pasado Ya hablaremos Sobre el tema De las alturas Eso es un temita Que trataremos Más adelante ¿De acuerdo?